Hola, hola, hola amigos, soy Flora y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Y hoy comenzamos nueva serie con Pokémon Axon Un juego que está en fase beta, con una nueva región Que tiene un montón de Pokémon regionales, así que haremos un regional lock En el que solo utilizaremos este tipo de Pokémon Como siempre os dejo abajo el enlace al Twitter del creador para que podáis ganarles el juego Y así poder jugarlo en vuestra casa Así que lo habéis dicho esto, comenzamos con la aventura Pues aquí estamos en el juego y vamos a comenzar la aventura Partida nueva, let's go Ahora que tal, vale, aquí tenemos los controles Activar Turbo la F, creo que lo tengo bien configurado Caminar y presionar para usar un objeto clave F5 Vale, eso está todo correcto Si es que, como todos los juegos, está todo bien puesto Vale, nada Dale Wion, ¿quieres activar el modo Nudlock? No, no porque son Pokémon regionales y quiero verlos todos Ya sabemos que cuando son Pokémon normales pues no ponemos el Nudlock Pero cuando hay Pokémon regionales o Fakemon y tal Sí que vamos tirando de esos Pokémon No, no quiero Nudlock Vamos a jugar tranquilos Oh, hola, sean bienvenidos a Aprendices de Aventurero Por si no me conocen, mi nombre es Julius Papaber Pero todos me llaman Profesor Papaber Tal vez me recuerden de otros vídeos de divulgación como Cocinando con Woro O Poké Botánica para principiantes Este mundo está habitado por unas fascinantes criaturas llamadas Sí, sí Esta chapa ya no la han dado demasiadas veces Anda, cierra eso Pensaba que el ratón era el mío del ordenador y por eso lo he movido Me cago en todo Menuda trolada Esta chapa ya no la han dado demasiadas veces Anda, cierra eso y sigue con el registro Qué fuerte Por cierto, ¿te has dado cuenta? ¿No crees que el profesor salía más delgado? Seguro que alguno de sus becarios lo ha retocado el vídeo Venga, vamos a abrir el Magnegram Y escoge una foto decente para la tarjeta de entrenador Que no tenemos todo el día Ok ¿Qué foto te gusta más, izquierda o derecha? Vamos con chica, ¿no? Que la otra foto fuimos chico Entonces ponemos esta en el formulario Sí, ¿eh? Mirando bien la foto que has escogido No está nada mal a saber cuántas te hiciste hasta que te saliera una decente Ya casi terminamos Solo queda abrir el formulario y poner tus datos personales Vamos, venga, vamos Tiene el Excel, el Pokéstel, el Word Formulario básico para nuevos entrenadores Pon tu nombre aquí Tu nombre Uf, estos teclados, tío Flo Ga Ara Pues me cabe de milagritos, ¿eh? Vale, pues Flo Gara Ese era el último paso Ahora dale a enviar Enviamos Let's go Envío en proceso Vamos A sueldo con éxito Pues Fetel Felicidades, Flo Gara Y eres legalmente una entrenadora como yo Perfecto Oh, yeah Hey Mama Mama Buenos días, chicas ¿Qué madrugadoras estáis? ¿A qué se debe estar el goroto? Nada, nada Solo estaba ayudando a Flo Gara a completar su ficha de entrenadora Ahora ya es una entrenadora Pokémon en toda regla Solo le falta el más importante Los Pokémon Evidentemente No me parecía que algo tendría que ver el temita para que estéis tan activas a estas horas de la mañana Por cierto, hablando de Pokémon, el profesor me ha llamado diciendo si podéis ir a su casa Sobre todo tú, Sally Creo que es algo importante ¿En serio? Cuando escogí a mi Pokémon le noté algo más serio que de costumbre Ensimismado como siempre, pero quizás algo triste Nada, será en tonterías mías, supongo que querrá entregarmela a Pokédex Ya que cuando me dio mi Pokémon estaba sin stock y dijo que ya me la daría Incluso darme algún consejillo sobre los peligros de los Pokémon venenosos Yo qué sé Lo importante ahora es que vamos a ver al profesor Venga, Flogara Te he hecho una carrera hasta el morino donde vive el profesor Mi Pokémon Ay, esta chica es más volátil que la temperatura de estas tierras Te enojo con Sally, Flogara Ya no sois niñas pequeñas, pero ya sabes que cuando se emociona con algo Me igualen que la detenga Si vuelves a meterse en líos Seguro que a su abuela le echará una buena bronca En fin, también deberías ir a ver al profesor Creo que tiene algo para ti Vale No tengo la velocidad rápida puesta Voy a ponerlo de mantener Un momento Vale, está guay esto Opciones Correr Ahí está Pulsar Y nos vamos Vale, no tengo Con lo cual es en la F Ok Y tiene una sencilla Vale Pues en la F no está donde siempre Con lo cual nada ¿Una Switch? Nintendo Switch que me regalaron hace poco Se ha hecho con solo mirarla Hostia, pues sí La mía está un poco jodida la verdad Es un bonito Es un bonito que me regaló Salía hace algún tiempo Como que un bonito Un atún La Switch yo la tengo jodida macho En Justice Está con el drift Son muy, muy débiles Tío, no me gustan a los mandos Pero bueno ¿Quién colocaría una pabelera en el pasillo? Parece que ese decorador de interiores ambulante No era demasiado profesional Hola mamá El profesor papá verde debe estar esperándote Deberías ir a verle tan pronto como pueda Hola Es el viejo Snoopoldo mamá Como siempre está en casa haciendo el vago Nunca ha entrenado lo suficiente como para evolucionar Vaya paños Vale, pues vamos a ver al profesor papá verde ¿Ok? Villa Semilla Oh, nada me relaja más que pasarme el día Viendo como crece mi pequeño cultivo de salagorioz ¿Otra casa? ¿Será la de Sally? ¿O Sally es mi hermana? Abuela de Sally Oh, Flogarra ¿Dónde está Sally? No he estado haciendo otra vez de las suyas Vale, Sally es amiga mía Y que tiene abuela solo Por lo que veo Oye con su abuela No me aguanto más Quiero ir a la capital a comprarme un nuevo modelo de PC portátil Dicen que es muy popular entre los entrenadores ¿Qué me dices? ¿Ya tienes uno? Creo que era el único al que le interesaba la tecnología en este pueblo de paletos Ya tenemos PC portátil Interesante Me vine a vivir con mis abuelos hace unos meses Ya que los alquileres de la capital Se están elevando como un drift Hay textos mal, eh En el cielo Cuando era joven en esta villa éramos muy poca gente Pero en los últimos años Se puede ver mucho más movimiento por aquí Sé que no es bueno acercarse tanto para ver la televisión Pero se me ha estropeado el sonotone Y no escucho nada sobre la mesa O no sé lo que ha dicho Vale Tenemos que ir al molino Ahí hay un objeto Habrá que surfear ¿Vendréis a Sally tú a jugar conmigo mañana? Ah, que os venís de viaje Ya me tenéis un recuerdo ¡Alto joven! Por favor, no cruces el puente Se me ha quedado una lentilla Y mi Pokémon me está ayudando a buscarla Vale, o sea que tenemos que ir al molino 100% obligatoriamente Aquí está Hola Tienes que ir a verle Ya estás preparada para marcharte de aventura Y has madurado para hablar con él Te voy a dar en todo lo que está en mi mano Perdona, Pau Pero intentaré seguir mi propio camino De todas formas Este será mi viaje Yo mucho planeándolo Ay, Sally Nos ha sido un prudente Unos consejos de un carcapal como yo No te van a hacer daño Nos vemos pronto Ten cuidado Sí que has tardado También vienes a hablar con el viejo Pau ¿No? Te he dicho mil veces que no me ha pasado Sí Sí, sí En cuanto te dé un Pokémon Vente a la ruta 1 Te enseñaré lo que es bueno Nos vemos luego No me hagas esperar mucho Que estoy impaciente por empezar el viaje ¡Ey, Flogara! Por cierto Ya tienes que ir de entrenadora, ¿verdad? Perfecto Sígueme Tengo algo que enseñarte Eso es una Q, la G Sígueme Aquí tengo Es una Q A tres amiguitos que llegaron hace poco a mi laboratorio del pueblo reposo Escoge uno Seguro que todos son los grandes compañeros de aventuras Muchos profesores Pokémon dicen que hay que sopesar mucho la elección del primer Pokémon Pero lo mejor es que cojas sin dar muchas vueltas Que sea tu instinto el que decida ¡Oh! No hay elección, ¿no? ¡Rule! ¡Oh, yeah! Le ponemos Motena ¡Enhorabuena, Flogara! Eres tu primer compañero Cuida bien de este pequeñín Espera un momento Quiero darte algo más La Pokédex ¿Pokébol? ¿Verdas? Pero eso también Seguro que darás un buen uso ¡Pokéballs! Repartir experiencia ¿Verdad? A propósito ¿Sabes que hago función repartir experiencia? Sí Pues eso es todo Ven a verme a mi laboratorio de pueblo reposo Tengo algo que te va a encantar Nos vemos ¡Xiao! A pueblo reposo Vale, tengo un repartir experiencia que supongo Es el de El de tal Vale, de aquí tal Es el de tal igual Vale, ¿qué hay por aquí más? ¿Tenemos una semilla de milagro? No, te ha parecido como tu cuenta bancaria Como me conoce Vale, ¿cómo ha salido? Rowlet Bueno, ataque especial Malo, antefección especial Potencia el movimiento de tipo planta del Pokémon Con espesura, plaquaje y gruñido Vale No sé si es especial este bicho Es físico, nunca lo sé No he jugado a Pokémon Luna, Sol Y no sé No sé qué es Vale, por aquí no hay historias Ahí tenemos un objeto Pero Ahí Pero tiene pinta de que sea Sí, tiene pinta total de que es surfeando Ok Pues nada Vámonos Fuera Ya podemos cruzar ¿Has encontrado lentillas, señor? Hay perdido la lentilla en el puente Pero por suerte Mi fiel Pulpís me ha ayudado a encontrarla Vale Hola Hola Me encanta jugar con Moonlights Al pilla-pilla Normalmente no se mueve mucho Pero siempre me persigue cuando me pongo algunas vallas en el bolsillo Todos dicen que este año va a ser muy tranquilo Y que los cultivo se atran sin complicaciones Pero me huele alguna sorpresa desagradable Como bandante de espiruladrones Que soy un paranoico Ya verás, pero ahora Vale ¿Ya te han dado un Pokémon? No puede ser Yo llevo más de tres meses en la lista de espera Y nunca me lo dan Es que yo soy especial Ya estamos en Ruta 1 Vale Ruta 1 Oh, un Gasly Ya casi lo tenemos, Gasly No creo que tenga un Gasly Un grisole un huetazo No creo que tenga un Gasly Ese que Pokémon es, tío ¡Lo hemos conseguido! ¿Qué Pokémon es ese? No puedo pelear contra un Gasly Porque tengo placas ¿Qué rápido has venido? Antes de empezar el viaje Vamos a ver de qué pasta estáis hechas Tú y tu nuevo colega Dale, calla, Rookie Vale No tiene un Gasly No, no sé, vamos Tiene un Gasly F F de primera, tío Dos Pokémon Ekans Este Ekans, amigo Vale, voy a dar la F Para que vea un poquito más rápido La he repetizado Vale, me he quitado 1 2 3 Placaje 2, 0, eh O sea, para tener 2 Pokémon Creo que es excesivo Porque me va a matar Bueno, ahora no puedo atacarle Claro A nivel 13 O sea, si juegas en lo que ¿Qué pasa? Has luchado bien Para ser tu primera vez He estado pensando en llevar a cabo El reto de vencer a todos los líderes De gimnasio de la región Tienes que participar también Así podremos ser verdaderos rivales Sé que este no será nuestro último combate A lo mejor la próxima vez me ganas Me tengo que ir La región no se va a explorar sola Hasta la próxima novatilla Nos vemos Flogara Puede ser Pero se me hace inútil Mira que estar a punto de irte de viaje Por la región sin avisarme Hay que curar a tu compañero Está desagusto Tu nuevo amigo ya está de nuevo a tope Se nota que tiene muchas energías Y ganas de salir de aventuras contigo Deberías haber venido a casa Antes de tardar a salir Pero bueno No se puede tener el ímpetu juvenil Mírate que mayor estás Cuida muy de tu Pokémon Y pórrate bien No quiero que me llamen de ningún lado Quejándose de ti Mucha suerte carillo mío Buen viaje Vale, tenemos ruta aquí para capturar Tenemos ruta Odis No puede ser Tiene que Si pillamos el Ekans Skitty Vamos con Con intimidación especial Que no se como se llamará Porque Porque eso no existe ¿No? Es Pokémon Amedrentar Amedrentar No se como se llamaba Pero creo que en algún juego Oh, follaje y picotazo Las dos cosas Vale Follaje y picotazo aprendido Eh... ¿Cómo está Skitty? ¿Qué es? Normal psíquico Audaz Tiene mucho ataque Buen ataque malo en velocidad Carisma innato Reduce el ataque especial Del Pokémon rival Gruñido, látigo, placaje y profecía Ok Ok Vale, ¿puedo curar mamá? Pues tenemos ahí ya un Skitty Bueno No está mal, eh No está mal Normal psico No está mal Mamá ¿Cuál era mi casa? Esta, ¿no? Mamá, ¿me curas? Gracias Y... Eh... ¿Rulet ha aprendido ya? ¿Ya? Follaje y picotazo Dos ataques físicos Para un Pokémon especial Lo que digo, tío Tengo una suerte Últimamente En los juegos de Pokémon Tío Me tocan unas naturalezas malísimas Pero malísimas, eh Al contrario, siempre No sé No sé por qué Habrá un... ¿Está la Lecans? Aquí ya puedo usar Paecotas Adiós Vale, sumos un poquito Vale, por cierto Vamos a meterle A... Skitty Un poquito de repartir Ahí está Que suba un poquito, ¿no? Y creo que sí está Lecans Más que nada estoy peleando Aquel alino Por ver si está Lecans Que me interesa un poco Bastante Ojo, es que con Role, tío Se te quita la tontería De... Eh... Tener problemas Con los Pokémon Bicho de las primeras rutas Me pregunto Que habrá en el otro lado Del stand Que cuando sea mayor Capturaré un Pokémon Acuático Para que me lleve al otro lado ¡Zizagón! Dáamelo Me lo llevo 100% Venga, otro Ahí está Pues venga Oh ¿Cómo que? ¿Cómo tío un avalla? ¿Es eléctrico? ¿Es eléctrico o qué? Bueno, pues tenemos un tercer Pokémon Ya digo, vamos a petarlo Vamos a petarlo de Pokémon de Fakemon O sea, bueno, de Fakemon, son regerales en sí No sé por qué he hecho eso Captúrate Vale, pues Zicla, un capturado Tercer Pokémon ya No le ponemos mote Vamos a ver qué es Yo creo que es eléctrico Normal eléctrico, bien Grosera con mucha experiencia especial Malo en velocidad Con recogida y placaje ruñido Me sirve, me sirve Lecans también O sea, que a Lecans le quiero pillar Puede que sea sinistro Sinistro veneno No va a aparecer aquí Lecans Va a pelear He estado mirando tutoriales sobre cómo ser un poderoso entrenando al Pokémon Vamos a combatir Tengo que meterle el repartir experiencia también al otro Quizá Vamos a puro follaje Ya está Vale, jovencillo se llama Qué gracioso Vale, metemos ahí un poquito a repartir Y vámonos Ese objeto se pilla desde Desde dar la vuelta Joder No va a ser Lecans, ¿no? Voy a Vamos a ir a curar otra vez yo creo, ¿no? Cinco de experiencia solo El repartir experiencia reparte poco Bueno, es que tampoco es que sea mucho Vamos a curar para que esté Este bueno Mi bicho Y no se debilite No te subas arriba Vale Descansamos Descansamos Ok Villas semillas se llama El pueblo Es muy grande el pueblo, ¿eh? No, está bien que sea grande Que nos haga una cuadrícula y ya está Vale, pues Quiero pillar Quiero pillar Si no, ya la buscaré Ya la buscaré si está o no Si quieres evitar enfrentamientos con Pokémon salvajes Lo mejor es caminar fuera de la hierba alta Ya, pero es que yo quiero Quiero buscar Quiero buscar Hola En algunas rutas crecen pequeños árboles De vallas que puedes recoger Para obtener algunas vallas para tus Pokémon Pero no te olvides de replantarlas Nah, nunca Vaya aranja 100% Es la mejor que hay No voy a replantar porque no voy a volver O sea, en principio no debería volver Flotar Nada Vale, pues Elecans No está, no aparece Buenas, joven Trabajo en un bazar Pokémon de polvo reposo Como parte de la promoción Estamos regalando pociones a entrenadores novatos ¿Quieres una muestra? Por suponido Vale, pues para el lo que nos viene bien Grube Nada, huyamos Vale, pues tenemos ruta Es larga, ¿eh? Ahí Ahí está Es larguita Le puedo meter un picotazo Ahí está Y así vamos subiendo un poquito a poco Esa es muy poco Poción, vale Dos pociones tenemos ya Y lo de Elecans Que ha capturado esta chica Igual aquí no está Y ya tengo todos los Pokémon Que debo de capturar Rejanas Que ya son un par de ellos, ¿eh? Mira que Pokémon más chulo Está atrapado hoy Venga, va Se llame, se llame Serán bichos Easy, pisi Bastante easy Látigo Scatterboy Yo pensaba que era Shiny este bich O sea, que era Shiny Que era En otros juegos que era regional Confusión, por supuesto Quítame Brunido O látigo, perdón O profecía En principio este es especial, ¿no? El zigzagón O sea, el Skitty Pueblo reposo Este pueblo cuenta Con uno de los laboratorios Pokémon Más importantes de toda la región A veces me pregunto Si los otros pueblos Nos tendrán envidia Ojalá Si hablas varias veces con la gente Puede ser que tenga cosas diferentes Sí, así mismo Muy bien hecho ¿Ah, sí? ¿Sabes que los centros de Pokémon Son un servicio gratuito abierto A todos los entrenadores Pokémon de la región? No, explico Cómo puede mantener un servicio de esta calidad Con los pocos recursos que se le destina Y ahora este me dice lo mismo O sea, solo él me dice cosas Más estafado ¿Cuántos Pokémon tienes ya? ¿Cuántos más tenga? ¿Más posibilidades de elaborar estrategias tendrás? Te lo dan cuenta, joven Gracias Desde que el laboratorio está aquí El pueblo ha ganado vida Antes era un pueblo con menos gaza Que un Mr. Mind bibliotecario Está llena de periódicos viejos Pero desgraciadamente Alguien ya ha hecho todos los crucigramas Vaya Eh, ¿Hola? Me siento estafada En la tele decían que ahí yo vería cántaros Pero ya no puedes ver Ni una sola gota ¿Centro Pokémon? Muchas veces la gente tira la papelera Cosas que todavía sirven Vaya Melo Cuando no tengo nada que hacer Y me aburro Siempre vengo aquí No será muy divertido Pero al menos tienen aire acondicionado En verano Y calefacción de invierno Este es el mapa Y este de momento lo que hay O sea, ¿venimos de aquí? No Venimos de acá Vía Semilla hemos subido Y luego tenemos la ruta 3 Eh, Ciudad Clio De aquí el Minasalita Que tenemos que cruzar Ir a Polo Olito Y luego Cianidal Y hasta aquí Polo Broca Vale, no sé cuántos gimnasios hay Como digo No tengo ni idea O sea, no tengo ni idea De cuánto dura esta beta Y todo lo que contiene Hola joven Soy recordador de movimientos Vale 2000 pavos Vale, me interesa Está bien eso Si quieres puedo evaluar el potencial No Hola jovencita Hola Olita joven Mi nombre es Galbantín Galbantino Mi pasión es calificar Las hueles de los Pokémon Déjame en paz Bueno tío Soy el maestro de los apodos Hola Oh Soy el eliminador de movimientos Vale, no Menos profesionales que tiene Este centro Pokémon Han logrado utilizar un desfibrilador Con un bargua que tenía La habilidad para rayos Qué cachondos Neciendo a nadie Sigo viviendo ahí Pero suelo venir mucho de vacaciones Sobre todo de acampada Las rutas aquí son mucho más interesantes Para hacer senderismo Y por tener no molestarme Estamos grabando un pequeño reportaje Y me gustaría salir fabuloso Siento no poder prestarte mucha atención Joven No puedo dejar de enfocar A esta reportera novata O me van a bajar el sueldo O me daría un medio Ver a este Mr. Ryan bailar Al son de mi acordeón Me llena de orgullo De satisfacción Ey tú, transeúnte No habrás cometido un crimen Y quieres confesarlo No Entonces has cometido algún crimen Y no quieres confesarlo Es broma, joven Puedes perseguir Joder Estamos investigando la manera En la que los Alandit Convierte la energía solar en electricidad Ten cuidado No te acerques mucho Podrás soltarte algún chispazo Vale Ya lo hice Madre Una buena caminata al día Es muy buena para el corazón La verdad es que sé Que hay que andar Mi hermano es muy listo, ¿sabes? Conoce mucho la historia de Pokémon Siento de aventuras Y seguro que me tiene un regalo brutal Me he mudado hace poco A este pueblo Con mis hermanos Sin embargo He tardado poco En quedarme solo Con las tareas de mudanza Ya que uno de ellos Se ha ido de aventuras Por la región ¿Qué le costaba ayudarme Al menos a poner mis muebles? No sé qué Y aquí están los machos De mudanceros Está llena de apuntos De diversas disciplinas Pero es casi tétrico Ver tantas operaciones En matemáticas Vale, pocos objetos Estoy viendo, ¿eh? Las papeleras Y nada, ¿eh? Muy poquito ¿Te parece normal Entrar en casas de extraños Y revisar sus papeleras? Sí Quiero semilla milagro O pico afilado Una de dos Me encanta este pueblo Los vecinos son gente De mente abierta Por eso hay tanta investigación Y personas dedicadas A la investigación Pokémon No puedo ir a Tengo que ir al laboratorio, ¿no? ¿Eres entrenador? ¿Podrías convencer a mi hijo Para que se vuelva entrenador? Que tiene menos iniciativa Que me slacking ¿Qué pesad es esta mi madre? Con lo de que es entrenador Y me vaya de casa De los 10 años Yo solo quiero estudiar ciencias Y ayudar al laboratorio Para ver cuando sea mayor Muy bien hecho, chaval Hay que estudiar Más que mierda las papeleras Hay un charco de agua En el fondo de la papelera Debo utilizarlo Para cubrir goteras Asco Continuamos Vale Hola Hace tiempo Combatí la ruta 1 Junto a mi retina Pero dejé de hacerlo Cuando me gané El sobrenombre de Chano No sé por qué será En muchos programas de televisión Dicen que el aire fresco De este lugar Es casi terapéutico Pero la verdad Siendo alérgico al polen Venir aquí No ha sido la mejor idea Que he tenido Toma esto Lo ha sucedido Yo no lo quiero Vale Vamos con el pañuelo Se da para Esquite Estoy tomando un turno de descanso Trabajar en un laboratorio Puede ser agotador Si buscas al profesor Papaber Esto de adentro Vale Vamos al laboratorio El profesor Papaber Hola Te estaba esperando Impaciente ¿Qué tal ha ido Tu primera ruta Como entrenadora? ¿Has capturado Algún Pokémon? Vamos al piso de arriba Te daré un artilugio En el que he estado trabajando Ahí toca andar Hola Eh Bueno Tiene pinta de ver Mucho más Aquí tengo un par de Pokédex Estaba reservando Para unas entrenadoras De confianza Como ya sabrás Este tipo de dispositivos Sirven para registrar Los datos de los Pokémon Que te vas a encontrar Durante tus viajes Quería daros uno a ti Y otra a Sally Pero la que no ha venido Te aseguro que esa chiquilla Se ha olvidado de venir A recoger su Pokédex Menuda desastre de chica Es tan impulsiva Que siempre provoca Este tipo de situaciones Toma una de las Pokédex Y yo me quedo en la otra Y ya se la daré a Sally Cuando la vea Por cierto En breve se asistiré Una cita en Una cita en Ciudad Nidal con un colega Que está estudiando El comportamiento De los Slowpoke de Carelia Tengo que revisar La maquinaria del laboratorio Antes de poder salir del pueblo Espero que coincidamos pronto Suerte en tu viaje Ok Pues... Ah Hola Antes he estado investigando La manera de la calesan Y la solar energía Sí Vale Mejor revisaré Todos los servidores del laboratorio Para asegurarme De que todo funciona Correctamente A Ciudad X A Ciudad X Hay que revisar los textos Un poco ¿Eh? ¿Creador? Está... Se comen muchas palabras Maso Pam, pam, pam Este va a hacer Pokémon Es de gran ayuda Para todos los entrenadores Que pasan por el pueblo Tienen todo lo que un entrenador Necesita durante su aventura No me lo puedo creer Se me ha quedado la Game Boy Al estanque Mi mamá me va a matar Vale Y esto es el centro Menuda cantidad de productos Que ofrecen esta tienda No sé cuál escoger ¿Has leído el último libro De Steve Pernido Kim? Me llama... Se llama El Airba Alta Me pregunto de qué irá Por el nombre debe tratar De una ruta Con mucha hierba alta En el camino Mostratis que nadie va a usar No sé qué No me gusta la revista del corazón Pero no había leído un artículo Por accidente Ahora no puedo parar De vez en cuando La tienda da mostratis Y son sus productos Para traer clientes Y como cualquier persona No sé yo que la rechace ¿Puedo comprar bolas? La compra ahí A saco Vámonos Que me queda Dos casas Tres casas Porque no sé qué Taca tal Y esto de aquí Vale Vamos a terminar de ver la ciudad Menudo tiene el papá A ver Mi hermano trabaja como becario En su laboratorio Y siempre dice que es un trozo de pan Y un gran científico Pero muy patoso Mi hermano también tiene su despiste Espero que no le prenda fuego Al laboratorio por accidente Otra vez Oh Me quedo ahí Menuda hambre Me pregunto si quedará algo De la cena de ayer Para picar Restos No está llena No hace falta meter la cabeza dentro Joder Es que yo con lo de la comida Que a lo mejor tiene restos ¿Sabes? Esto especializa En Pokémon sísmicos Es decir Aquellos que pueden producir terremotos A pequeña escala Te propongo algo Si me vienes a ver Cuando tengas la primera medalla Compartiré contigo Un poco de mis conocimientos Hay que venir Recordármelo Antes Donde estaba el laboratorio Había una escuela Pokémonínima Trabajaba allí como profesora Ahora trabaja con Papabel Por lo menos No hemos tenido que irnos del pueblo ¿Quieres algunos consejos básicos? Nada No parece que lo necesites Ahora con internet Puedes encontrar fácilmente Cualquier tipo de información ¿What? Esta papelera está justo debajo Del aire acondicionado Está tirando aire Se atraviesa ¿Ha sido Ayoto alguna vez? Me encanta esta región Tengo unos amigos allí Cada año vamos toda la familia A visitarlos No sé lo que pone Vale pues hemos visto ya toda la ciudad Al completo Tal y como ha sido mi compañero Posiblemente este es el mejor té De toda la región Les pregunté la receta Pero me dijeron que utilizaban Su mezcla personal de hojas La cual es diferente cada vez No dicen dos cosas diferentes Deberías probar el té De este puesto ambulante El sublime Digo de un caballero como yo Buenos días ¿Quieres adquirir un té? Vale Gracias Un, dos, tres, cuatro Bueno te estoy practicando Para el pokalón Vale Pues vamos a dejar En el episodio Que es suficiente por hoy Pues este es el día de hoy Muy buen episodio Hemos conseguido al starter Y hemos conocido a nuestra amiga Y al profesor Así que en el siguiente episodio Vamos a continuar Por la siguiente ruta Hace el siguiente punto de la aventura Hoy parte poco más que decir Que haces para ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así sabéis que un like Se agradece mucho Coméntame si os ha parecido Compartirlo con todos nuestros amigos No sabéis de la campanita Para recibir notificaciones Que hagan que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon ¡Acción! ¡Chao! ¡Chao!